¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal de nuestro segmento de cine y reviews. Hoy tenemos unas cuantas noticias, pero bastante fuertes. Bueno, lo primero que quería mencionar, pues como ustedes sabrán, hace ya rato, pues salió lo que vendrían siendo los teaser trailers de Batman con Robert Pattinson. Pero pues con todo esto de la, ya saben, de lo que está sucediendo con la pandemia y todo, realmente como que pues pasaron, perdí pista y hasta ahorita pues los vi. Imagínense realmente, pues como siempre, la filmación y todo se ve pues muy impecable. Pero la verdad yo sí quisiera decirles que veo, veo pues a este nuevo Batman, pues le falta esa madurez, pues que siempre ha caracterizado pues a los Batmans de ser pues una persona ya madura. Aunque Pattinson no es ya ningún jovencito, pero todavía le quedan, pues pues rasgos, fisionomía de una persona bastante joven, ¿no? Entonces pues va a haber realmente que ver cómo, pues cómo se desenvuelve este nuevo Batman, ¿no? Entre otras noticias, pues ya está en desarrollo, fíjense, un nuevo reboot de El Exorcista. En verdad, espero, porque el reto es grandísimo para poder, pues ahora sí, si quiere estar a la par con esta gran película que ahora sí que cambió todo en lo que viene siendo el cine de, pues de terror, ¿no? Y pues ustedes ya saben que las películas de miedo de ahora, si se les puede llamar así o de terror, vienen con una cierta formulita, ¿no? Entonces, chispas, van a tener que esforzarse mucho a ver qué pasa. Esta sí pues se ve interesante. Me gustaría, sí la iría a ver, porque, pues a ver cómo manejan esto. Porque he de confesarles que todas las películas de miedo que han estado saliendo no las he visto, si acaso a veces una en la tele. Bueno, y con esto de la pandemia menos, porque ya habían caído en una fórmula muy repetitiva. Bueno, también hay otra cosa aquí que, 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 que cosa, o sea, eh, tremendamente, pues ahora sí que impensable. Se quiere hacer un, un spin-off, una película, eh, sobre Kylo Reint. Por favor, no. En serio, no, 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 no. O sea, de, de, de todo lo que hay en el universo de Star Wars, me vas a traer, eh, un spin-off de Kylo Reint. Un personaje que, en el momento en que llegamos, ahora sí que un poco avanzados en lo que vendría siendo el episodio 7, nos dimos cuenta que este personaje místico que salió en la primera escena, que a todos nos cautivó cuando para un rayo láser con el poder del lado oscuro de la fuerza, y después se cae todo el personaje en el episodio 8. Fue un desastre. Y por no decir el episodio 9. No, no, no. ¿Qué les pasa? No, por Dios, no. Bueno, de veras que, de veras que las cosas están muy locas, pues ahora sí que últimamente. Bueno, otra noticia que, que sí, esta noticia sí vuelve en un momento dado a corroborar, pues todo lo que hemos hablado de esta nueva etapa en la cual se encuentra el cine terriblemente. Ustedes saben que uno de los estrenos, bueno, antes de la pandemia empezaron a pasar los trailers y causó furor esta película de Tenet. Y, pues ahora sí que todo el mundo la está esperando. Este es Salem, está allá afuera. Y entonces, pues ahora resulta que se han hecho unas como, pues encuestas a la gente, pues ahorita que más o menos están aperturando las salas, y dice la gente que prefieren ver el estreno de Tenet y otras películas que están, pues ya por estrenarse en casa. Esto realmente es chispas. Es una noticia terrible, es una noticia tremenda, puesto que vimos que, pues ahora sí que los efectos de Tenet están tremendos, pero es exactamente lo que yo les dije que iba a empezar a pasar. La gente ya está agarrando la mecánica de lo que se está y cómo se está viviendo ahorita. Entonces, lamentablemente, ya se empieza a dar este fenómeno. La gente, ahora sí que ve más comodidad. Pues ver el cine, sobre todo si va a pasar el estreno, como hablamos con la de Mulan, si en un momento no pasa el estreno y tú nada más tienes que pagar un poquito más o algo así, pues te la echas en casa, en toda la comodidad. Ahora, no sabemos, a ciencia cierta, por un decir, a qué me he dado, qué salas van a reaperturar, porque algunas cerraron completamente, algunas vendrían siendo sucursales, por un decir, en plazas o algo así. Entonces, de plano, a mí ya me queda lejos el cine. Si de por sí, el que tengo aquí bien cerquita, donde siempre voy, que está a dos kilómetros, pues me gustaba ir con un tiempito antes para agarrar buen lugar y maniéndense uno más lejos, en otro lugar, una sala que no estoy acostumbrado. No, 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 no. Esto, como se los dije, viene mal. Pues amigos, ahora, pues la noticia fuerte. Keanu Reeves dice que no sabía, y le creo, le creo completamente, que no sabía del significado transgénero profundo detrás de Matrix. Ahorita resulta que estas hermanas, Wachowski, hermanas, Jesús, si veo, estoy viendo la foto ahorita de esta, una de las hermanas, si veo esto en la noche, les juro que podría darme un infarto de la impresión. Que resulta que ahorita las hermanas, Wachowski, están de la noche a la mañana, empezaron a decir que todo, que toda la película de Matrix, el verdadero significado, el trasfondo, el todo, era, pues ahora sí que un significado o una situación transgénero. Que eso era el meollo del asunto de Matrix. Al respecto de esta noticia, Keanu Reeves se pronunció en una entrevista con Yahoo Entertainment. El actor dijo que no conocía el significado profundo del filme y aseguró que Lili nunca se lo hizo saber. Pues, miren, amigos, les voy a, no, y las declaraciones que dicen estas personas. Me alegra que la gente esté hablando de las películas de Matrix con una narrativa trans, dijo Lili en el video de Netflix. Me encantan los significativos que son estas películas para las personas trans. O sea, de repente de la noche a la mañana las películas son, ahora sí que el máximo alucine trans, para las personas trans. Y la forma en que se me acercan y me dicen, esas películas me salvaron la vida. Porque cuando hablas de transformación, específicamente en el mundo de la ciencia ficción, que se trata solo de imaginación y la construcción del mundo y la idea de lo que aparentemente imposible se convierte en posible. Y es por eso que les fascinó todo este mundo. Es lo que andan diciendo, pues, las personas, bueno, al menos lo que dice esta Lili, que se le ha acercado a la gente trans a decirle, amigos, les voy a hablar en verdad, muy sinceramente, dudo completamente, creo que todos vimos Matrix, ¿verdad? Vimos la 1, vimos la 2, vimos la 3, vimos toda la narrativa de lo que se trataban las películas, de que era una cuestión de que se estaba utilizando, pues, en un mundo destruido, y la transformación, pues, ahora sí que, pues, de los seres humanos en baterías utilizables para las máquinas y una rebelión logra, pues, descubrir que todo, pues, todo lo que creíamos ver era, pues, ahora sí que una, un sueño inducido en una especie de coma que nos tenían las máquinas. ¿Y en dónde diablos surgió esta narrativa trans? Por eso, en verdad, sinceramente, así como Keanu Reeves dijo, puedo estar completamente seguro, amigos, que esto salió ahorita. No sé qué piensen ustedes, pero yo, no por ir en contra de esto, sino por la forma en que se está dando, que, ah, bulla, ahorita se sacan de la manga, que toda la narrativa de la película era por esta cuestión. Yo pienso que, inclusive, se le está faltando al respeto a la comunidad trans con esas declaraciones sacadas de la manga, en verdad. Es algo ahora sí que, son unas declaraciones al calzador para pegar con todo lo que se está hablando ahorita. Ahora, si las películas de Matrix, toda esta trilogía tan fantástica, estas hermanas, quieren hacer, pues, ahora sí que la que viene, con ya una narrativa completamente descarada, le van a partir la madre a una de las sagas más importantes del cine. Así se los digo, de plano. Porque nosotros sabemos perfectamente que la narrativa en las tres películas de Matrix siguieron una línea, ahora sí que, incorrupta. O sea, no se salieron de la narrativa. Cada película era, ahora sí que, en la misma línea. Y si con esta van a empezar con sus tonterías, para, ahora sí que, en un momento dado, hacer un lado lo que realmente es Matrix, para meter su, pues, lo que ellas piensan que es, o sacrificar una cuarta película con los artistas originales, ahora sí que, nada más para llenarla ordenarla y cundirla, pues, ahora sí de que, sus preferencias y todo eso, van a destruir la historia. No se trata aquí de criticar, pues, ahora sí que, los gustos de las hermanas y de la comunidad. Es que simplemente la película tiene una narrativa bien clara, muy clara. Y si la cuatro se sale de esa narrativa, vamos a tener un perfecto efecto idéntico al de Star Wars. Aún así, en este caso, la estén haciendo, pues, ahora sí que, los meros creadores o las meras creadoras de la saga. así que, en verdad, estoy bastante intranquilo después de saber esta noticia, porque tú puedes ser lo que quieras, tú puedes ser gay, trans, hetero, bisexual, lo que quieras. si amas tu profesión, no vas a, en este caso, ser cineasta, no vas a destruir o a sacrificar tu obra para meter, ahora sí que, tus conceptos sean los que sean. Ahora, si vas a usar tu obra, que ya tenía una narrativa, para meter a fuerza y decir, ah, pues, miren, yo le apuesto a esto y así que véanlo en esta película, en ese momento, vas a estar sacrificando tu obra por razonamientos ya personales. Si estos razonamientos se hubieran dado desde el mero principio, la obra hubiera sido sincera y la narrativa, les prometo que hubiera sido bastante distinta. En pocas palabras, amigos, solo Dios sabe qué va a pasar con esta película. Pero, por lo queremos y como se han estado poniendo las cosas últimamente, augurio que posiblemente nos topemos con algo que nos va a decepcionar mucho. Nos vemos para el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!